Ladies and gentlemen, send me Gents ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estaría bailando esta conmigo No como amigo, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Aunque es hermosa, ey No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan arca así como yo Ella timida y uno con esas ganas que tengo yo Me prego a comérmelo Hoy estás lenguando con ella, pero No sabe lo que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Ay, seguramente Estaría bailando esta conmigo No como amigo Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Voy esperando el primer descuido Va a presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Vaya esperando el primer descuido Va a presentarte como mi marido No has entendido que no te va a besar como yo No te va a besar como yo No está tan arca así como yo Ella timida y uno con esas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo Hoy estás lenguando con ella Pero No está lleno que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Ay, seguramente Estaría bailando esta conmigo No como amigo No como amigo Que hubiera sido Ay, 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 ay Ay, ay, ay Si Gens